Me siento un poco tonto en mi desenfrenado entusiasmo de cineasta amateur teórico, pero estudio en un manual técnico con entusiasmo acaso digno de mejor causa. Este entusiasmo fulgurante a propósito del cine me hace sospechar que pueda ser una manera de emboscar mi pobre voluntad literaria, que, incapaz de ceñirse sobre una gran novela, se entrega a formas laterales más fáciles, aparentemente, para después, quién sabe, abandonarlas, cuando se trata de lo más importante, la creación. De Amanda estoy seguro. Ella, de a poco, pequeñita, se da y es. Yo sigo jugando al fantasma o a la fotografía no revelada que acaso mostrará una superficie velada.